Con esto nos pedimos muchísimas gracias Vámonos, dice Guarecita Buenas tardes, con esto nos vamos Oiga, suele poner muchachones Ahí le va pa' mi compa por ahí que la solicitó, dice Eso es lo que va, ¡vámonos! ¡Vámonos! Olvidarás mis quereres ¿Cuánto manqueros quieres si no has de volver a amar? En una ciudad divina Encontré a una gadrina muy poqueta y principal Porque mi amor es sobre ti Todo el día y con la lente no debe tu formalidad ¡Vámonos! Puse rocas, las mejillas, las bandas a la rodilla, tal vez volví a hacer calor. Puse a las trenzas cortadas, las ojeras curadas y las uñas del dolor, de los ojos y a montones, ardoros y morderones que a veces me hacen llorar. Ella también a veces llora, las lloras se descoloran, pero se vuelve a pintar.